Hola, ¿qué tal alumno de bachillerato? Mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y en este tema que estamos viendo sobre productos notables vamos con el segundo caso que es el cuadrado de un binomio. ¿Qué dice la regla? Dice el producto de un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Vamos a resolver el primer ejemplo que tenemos ahí, y menos 3 al cuadrado ¿Qué dice la regla? Que va a ser el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Realizamos operaciones, y cuadrada menos por más más va a ser menos, 3 por 2, 6y más 9. Ese sería el ejemplo. Vamos a realizar otro ejemplo, vamos a ponerle x más 6 al cuadrado. ¿Qué dice la regla? El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Cuál sería nuestro resultado? más 12x más 36. Vamos con un último ejemplo. Tenemos x menos 4 por x menos 4. Recuerda que para que sea un binomio al cuadrado, los dos binomios deben ser exactamente iguales. x cuadrada más dos veces el cuadrado del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. x cuadrada menos 8x más 16. Y ahí está el resultado binomio al cuadrado. Espero y te haya servido el video. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y estoy para servirte.